En Viña del Mario Alparaíso, presentarán un día con cielo nublado, con una temperatura mínima de 15 y una máxima de 19 grados. Quilpo y Vía Alemana tendrán un día con el cielo nublado, variando a despejado, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 21 grados. En Quillote y La Calera habrá un día con cielo nublado, variando a despejado, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 21 grados. San Felipe y Los Andes presentarán un día con el cielo despejado, temperatura mínima de 10 y una máxima de 26 grados. En Cartagena y San Antonio tendrán un día nublado, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 17 grados. La unidad de fomento, 28.582 pesos con 74 centavos. La unidad tributaria de marzo, 50.221 pesos, el dólar 845 pesos.